sin necesidad de esperar varios meses, como hasta ahora, y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años. Esta modificación se fundamenta en que cuando hay una ocupación ilegal hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se despoja de su derecho, el de la propiedad privada. El problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. La verdad es que la cifra la recoge y es impresionante porque solo en la Comunidad de Madrid en septiembre de 2018 ascendía a 4.472, de ellas 2.521 son en la capital. La proposición de ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que los ocupas estén protegidos por el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio o por el concepto de morada. De esta manera, se evita que tengan la misma protección en la casa que habitan de forma ilegal y en contra de la voluntad del propietario que él habita de verdad de forma legal. Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias de ocupación. De igual manera, las personas jurídicas propietarias de viviendas pueden ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas y se facultará también a las comunidades de propietarios para garantizar la correcta convivencia vecinal. Por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva, el Grupo Popular eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, dar su firme apoyo a la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios registradas en el Congreso de los Diputados el 31 de enero. Segundo, reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa normativa anti-Ocupa, pionera en España por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de esta falsa vía de acceso a la vivienda. Tercero, dar traslado de estos acuerdos a la ministra de Justicia, a la vicepresidenta del Gobierno y a los portavoces parlamentarios de los grupos con representación en el Congreso y en el Senado. Así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Tiene la palabra Mónica Díaz Alons. Buenas tardes. Si los municipios españoles se ocupasen de hacer efectivo el derecho humano proclamado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, seguramente no estaríamos aquí discutiendo sobre estas cosas, señora concejala. Dicho artículo reza así. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él o a su familia la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Una buena medida para solventar este tipo de problemas, que son muy graves y que los tenemos y muchos en el municipio, porque yo, de este informe que hicieron en el 2016, se puede sacar mucha información como para que nos permitamos el lujo de echar a cualquiera de una casa a patadas. Gracias. Gracias. Me da igual, yo soy muy coloquial. Ya, pero es que no puede hacerlo en un sitio oficial. Las personas que van a Asuntos Sociales se encuentran en riesgo de exclusión residencial, lo dice el informe, y uno de cada cinco se encuentran en exclusión social. En 2025, dos de cada trece personas en Collado Villalba, que son nueve mil cuatrocientas personas, pueden estar en riesgo de pobreza, lo dice el informe. Del 2007 al 2016, pasamos de tener dos mil personas en paro a tener cinco mil. Nos dicen que aproximadamente unas veinte mil... Por favor, el público, pero ¿no se pueden gritar ustedes así? Por favor, por favor, por favor. ¿No puede usted gritar a una señora de esa manera? ¿No puede usted gritar a esa... No, señor. Por favor, desaloje el pleno ahora mismo. Vamos, me parece... Vamos, por favor. Gritará una pobre señora que estaba diciendo que quería escuchar. Por favor, desaloje el pleno, señor. Por favor. Madre mía. Desaloje el pleno, gracias. Gracias, desaloje el pleno, por favor. ¿Vosotros? ¿Qué salga se te salga? ¡Hola! ¿Eh? Te hace un receso de veinte minutos. De la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Un amplio programa de actividades culturales, fiestas, ferias, espectáculos, exposiciones, cine, teatro. Una ciudad comprometida con el arte y la cultura. A través de numerosas asociaciones, los ciudadanos participan activamente construyendo una urbe dinámica, variopinta, hospitalaria y cosmopolita. El afán de superación, la integración, la tolerancia, el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo, son valores que promueven los clubes deportivos de la ciudad. Auténticos embajadores de Collado Villalba, donde estamos ligados al deporte en todos sus ámbitos. Formación, ocio y espectáculo. Actualmente son más de 25.000 los usuarios habituales de las instalaciones municipales. Servicios públicos modernos y de primer nivel, como el Hospital Comarcal, oficinas de la Seguridad Social, policía local y juzgados, entre otros, encumbran a Collado Villalba a la altura de las grandes ciudades. Los niños y jóvenes son esenciales en la vida de nuestra ciudad. Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común, y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales. Nos aguardan nuevos retos y desafíos de una ciudad con un inmenso potencial. Con oportunidades y recursos al alcance de todos. Que respira renovando aire de superación y progreso. Y mira al futuro con esperanza y optimismo. Collado Villalba, capital de la sierra. Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital. En donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor. Donde progreso y futuro...